Bienvenido mis queridos muchachos a un nuevo capítulo de tu serie semanal acá en tu canal favorito de tecnología 4K, televisores, videojuegos, películas y mucho más Machina 4K y el capítulo de hoy muchachos, sé que hay muchos que me preguntaban en comentarios sé que se viene muy pronto el mundial, la copa, FIFA 2018 que será en la hermosa, en la hermosa madre rusa, Rusia y sé que muchos tienen la duda, bueno yo no soy gamer, yo no veo tantas películas pero sí quiero ver buen fútbol, por lo tanto, ¿cuál es el mejor televisor para ver la copa del mundo? a ver, no es algo tan simple, primero analicemos qué es lo que queremos lo primero que tienes que tener en claro es que para ver el mundial en 4K vas a tener que contar con un proveedor de señal que te otorgue el 4K, en distintos países hay distintas licitaciones, por ejemplo el Reino Unido tiene la ventaja de que la aplicación de la BBC, que se va a transmitir completamente la copa en 4K UHD así que va a ser gratis para todos los suscriptores, en el caso por ejemplo de Chile DirecTV va a ser la encargada de otorgar el tema 4K y así lo ideal es que tú te trates de, por ejemplo sé que en España España y creo que Uruguay también tienen proveedores de cable que están entregando la señal en 4K México imaginamos que también, entonces para cada país lo ideal es que primero averigües bien dónde y cómo lo vas a ver en la mejor señal, ya que no sacamos nada con tener el televisor si no vas a tener la señal o lo vas a estar viendo pixelado ahora ya tenemos la señal, hicimos el contrato, por último por esos meses y después lo cortamos ahora necesitamos elegir cuál es el mejor televisor lo primero que queremos cuando vemos un partido de fútbol es sin duda tener claridad tener muy buena definición, tener un tremendo, tremendo motion o sea una fluidez de movimiento que no nos muestra artefactos ni cosas raras y que nos permita ver la acción pero muy fluida, sobre todo los más fanáticos para que puedan ver cuando una falta es una falta, etc. lo otro es que los colores sean adecuados, que sean potentes, que sea brillo, que se sienta vivo quizás muchos lo que más les gusta de ver un partido de fútbol desde la casa, si se puede es por ejemplo la inmersión que te puede otorgar en ese sentido, por ejemplo los televisores curvos son sumamente interesantes ya que si lo vas a ver solo por ejemplo la copa o con alguien más solamente con un buen televisor curvo puedes tener una inversión mucho mayor ahora si lo vas a ver con tu grupo de amigos o con mucha o con tu familia o mucha más gente un televisor recto es lo mejor así que lo primero, elegimos curvo recto, bueno si lo vas a ver tú con una persona más curvo vas a ir muy bien, es muy inmersivo y sobre todo que los provee Samsung que cumple con tener muy buena resolución, muy buena fluidez de movimiento y tiene muy buen índice de brillos y colores, por lo tanto está perfecto ahora, si lo vas a ver con más amigos vas a optar por una recta entonces ahí tenemos que manejarnos en las opciones de Sony y LG comencemos pues, ya que pasa si tú tienes un presupuesto bastante acotado si no quieres gastar mucho y necesitas un televisor para ver el mundial no eres tan fanático de las películas o te gustan películas, juegos pero eres un cabeza de fútbol por así decirlo el mejor televisor que te recomiendo de inmediato es el Samsung Mu 6400 si no lo encuentras puedes optar por el 6100 pero el 6100 tiene de repente muchas fallas de fábrica te recomendaría que si compras un 6100 lo hagas con muy buena garantía por cualquier problema si no ve por un Samsung Mu 6400 que se ven excelentes y sin duda cualquier Mu que sea para arriba o incluyendo los KS va a ser mucho mejor pero estoy recomendando para alguien que tiene el dinero acotado con un Samsung Mu de 6400 que te va a salir muy económico vas a disfrutar de un tremendo 4K que va a cumplir con tener muy buenos colores muy buen brillo y muy buenas fluidez de movimiento ¿estamos? así que ya sabemos, lo primero que es para la gente del bolsillo acotado por favor Samsung Mu 6400, 6300, 6100, depende como esté en tu país si ya puedes dar el salto y gastar un poco más de dinero la verdad que la opción para mí es una sola te podría recomendar el Samsung KS 7500 es que ya lo tienes pero es inconseguible para comprar hoy o sea si ya lo tienes, perfecto, tienes una joyita para ver el mundial pero hoy en día de los que se pueden comprar te recomiendo sin duda el Sony X900F o X90F o X9005F que tiene una fluidez de movimientos impactante es un televisor con full array y te va a otorgar los negros casi al nivel de un OLED por lo tanto el contraste entre los jugadores, las camisetas de jugadores, etc. va a ser maravilloso de hecho, para mí el mejor televisor para ver el mundial es un OLED si me preguntaran así como así yo te diría que el mejor televisor para ver el mundial es el V7 ¿cuál es el problema que tenemos con los OLED? la retención de imagen es decir, si tú pretendes ver todo el día partidos, todo el día sin parar y solo ver fútbol no me va a extrañar que vas a empezar a tener retenciones de algunos logos y cosas en pantalla ahora, si tú lo vas a ver por ejemplo de forma acotada es decir, un rato fútbol vas a ver un partido, después vas a jugar, vas a tener contenido variado y vas a cuidarlo es decir, hacer la limpieza de pixel y todo lo que tiene el cuidado de un OLED por favor, el V7 para mí es la mejor opción porque el contraste de imagen que te da es buenísimo pero, si no tienes ese tiempo y quieres una fluidez pero brutal por ejemplo, tener toda la fluidez de los mejores que un LED de Samsung y tener los negros casi del OLED, la mejor opción es el Sony X900F podemos ver acá por ejemplo la votación de los muchachos de la comunidad Machina 4K y podemos ver que muchos se decantaron también por lo que es el X900F pero, sin duda que el gran ganador de la comunidad por supuesto es el LG V7 de que es, de verdad, es el televisor donde más claro en cuanto a calidad de imagen mejor se te va a ver el mundial ¿por qué? porque tiene unos brillos que son muy altos el V7 alcanza casi los 1000 nits lo cual para un OLED era casi imposible tienes un tremendo contraste la regularidad de los colores pero tienes dos pequeños contras ¿qué son cuáles? uno, la fluidez de movimiento no es al nivel por ejemplo de un Sony X900F o un KS8000 no es a ese nivel tiene pequeños cortes bruscos que son muy pequeños pero que en un fútbol puede que estemos hilando fino los QLED también son maravillosos pero ahí ya tienes que gastar mucho más si que puedes gastar mucho más por favor, el Samsung Q8 o el Q9 son maravillosos para ver el mundial pero, si quieres gastar lo necesario y tener lo mejor de todos los mundos a mi juicio, hoy en día el Sony X90F o X900F es como casi la caja de Pandora es un televisor que te otorga lo mejor de todos los mundos tiene negros casi al nivel de uno LED lo que te va a dar que sea un pasto verde que sea unos negros, unos claros que van a potenciar todos los colores tiene unos brillos al nivel de un LED más encima Full Array o sea, tiene sobre 1000 nits y más encima tiene un True Motion que es maravilloso gracias a su pantalla nativa de 120 y al tremendo trabajo hecho por Sony en lo que es la fluidez así que, muchachos, hilando fino bueno, ¿cuál es el mejor televisor para ver el mundial? si mi presupuesto es acotado el Samsung Moon 6400 o 6100-6300 de ahí puedes subir si quieres si no quieres salirte de la marca pero, si puedes gastar más para mi juicio, el mejor televisor para verlo es el Sony X900F hoy en día ¿por qué? porque toma lo mejor de todos los mundos toma los negros que son casi como el OLED y toma los brillos de los Samsung más el True Motion propio de Sony que es maravilloso ahora, si ya tu presupuesto es al demonio por favor, puedes verlo en un OLED V7 sin ningún problema o en un Samsung QLED 8 y Q9 lo importante es que sean televisores que tengan buena resolución que tengan tremendo, tremendo fluidez de imagen y que tengan muy buena saturación ¿qué televisores por ningún motivo ver el mundial? los LG UJ LG UK olvídense de eso ¿por qué? porque no solo tienen pésimo contraste tienen bajos brillos sino que tienen mal sistema de movimiento si ya los V7 tienen esa pequeña letra pequeña que en lo que es fluidez de movimiento de repente pueden dar algunos tirones estos televisores del G sí definitivamente los hacen y son molestos sin contar el pixel blanco que en los textos que hay en pantalla en estos LED no se va a ver para nada bien así que el GLED no por ningún motivo para ver el mundial muchachos sí, el GLED V7 sin ningún problema así que los modelos que recomendamos para ver el mundial Samsung Mu 6100 o 6400 Sony X900F y el GV7 o QLED 8 y 9 y con eso estás maravilloso ahora si tienes por ejemplo un Samsung Nu 8000 vas a ver increíble el mundial también pero estamos hilando fino a lo que puede encontrar la mayoría hoy en día en tiendas tenemos que recordar que el Samsung Nu todavía no llega a muchas tiendas por eso estoy recomendando Mu todavía si llegara el Nu si a tu país ya llegó el Nu elimina lo que recomendé con Mu y anda con Nu porque a mi juicio andan mucho mejor y vas a tener una tremenda televisor también para videojuegos así que muchachos pero si tengo que elegir uno mojarme como dicen los pies o el culo y elegir uno me la juego por el X900F por el tema que tiene lo mejor de todos los mundos pero si tienes uno de los que recomendé por favor estás listo para ver el mundial no puedo no puedo despedir este programa sin primero que nada desearles a todos todos los machinas peruanos uruguayos argentinos mexicanos etcétera todos todos nuestros hermanos que van al mundial muchachos que les vaya increíble y que dejen muy bien puesto el nombre de estos Estados Unidos latinoamericanos o esta fuerza latinoamericana y ojalá que se traigan la copa mundial para acá tengo mis favoritos pero no los voy a mencionar por ahora podríamos hacer un stream ahí después cuando esté el mundial pero me encantaría por ejemplo que les fuera muy bien a Perú creo que Perú se lo merece creo que Perú hace mucho que no iba a un mundial ahora que tiene a Pablo Guerrero maravilloso espero que se luzcan Argentina que quizás tenga su mundial quizás este sea el mundial de Argentina que Messi se destape en la selección o quizás Uruguay va a dar la sorpresa quién sabe está muy entretenida esta copa así que fuerza para todos los hermanos latinoamericanos que les vaya increíble a los de habla hispana también ahí España México que les vaya súper bien y que tengan una tremenda copa del mundo muchachos porque sin duda se la merecen abrazo gigante recuerda suscribirte al canal y recuerda por favor si quieres apoyarnos ingresar a patreon.com slash machina 4k y estaremos con los brazos abiertos abrazo gigante muchachos se despide Machina chau 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 ¡Gracias!